De miedo a que se van a romper los tres días Eh... Me necesitaré que voy a ir Pero bueno, cosas que pasan Bueno, ahora sí Yo me desaparezco Que haz feliz Chao Ya saben cómo comunicarse conmigo Utilicen la UEFA No, no hagan la UEFA por favor Adiós Chao Vale, a ver Esto... Eh, esto no te creas que a mí es... Está demasiado Claro, pero ahora sí Esto en teoría... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Ah, bueno, vale Bueno, vale Vale, ahora Ahora sí que podemos Vale, ahora sí que puedo hacer eso ¿A tú por casualidad? Vale, ahora sí que puedo Vale, ahora sí que puedo hacer eso 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 Vale Vale Y esto, pues vamos a ver mismo Vale, ahora sí que puedo hacer eso Vale, ahora sí que puedo hacer eso Vale, ahora sí que puedo hacer eso Vale Vale, ahora sí que puedo hacer eso Y aquí es donde voy a poner Esto Vale, vale 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 ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! No. ¡Gracias! 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 Embrado gris. ¡Gracias! 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 No están llegando. No es que tengamos... No es que para losheimанеos. Talento. 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 No es un lingote de titanio lo que necesito. ¿Qué es? ¡Hala, mao! Vale, necesito esto Lo voy a poner aquí mismo A tomar por culo Ahora dime que no tengo energía, cabrón ¡Gracias por ver el video!